¡Hola, hola! Comienza la Legends Stars Liga ¡Temporada 2! Hoy, durante media hora aproximadamente Si no hay prórroga Veremos al Deportivo de la Coruña Frente al campeonísimo Sporting de Gijón ¡Sí, señor! Tengo aquí a mi izquierda, a vuestra derecha en la pantalla Con pantalón oscuro, Dani ¡Ahí estamos! ¿Qué pasa, Roberto? Y a mi derecha, en vuestra pantalla, a vuestra izquierda Con pantalón azul ¡Pero! Camiseta de Real Zaragoza y corazón blanco Más blanco que Don Limpio ¡Que Mr. Proper! ¡Roberto! ¡Ahí estamos! Jornada 1, partido número 8 ¡Sí, señor! Nos vamos a Riazor ¡A Riazor! ¡Mira qué campo más bonito Riazor! Vamos a repasar la clasificación ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo está, Roberto, la clasificación? Pues tenemos Real Madrid Real Zaragoza Betis Y Perdón, ¿cuál es el otro? Atlético Madrid ¡Ahí te he visto! En cabeza Sí, señor Por debajo tenemos al Español Al Valencia Málaga Villarreal Y Sevilla Que perdió en un duro derbi Un duro e injusto derbi Bueno, un venado Ya veréis el partido Exacto Y a mitad tabla tenemos al Athletic Club Barcelona Real Sociedad Celta Que ha empatado sus respectivos primeros partidos Bueno Vamos a ver alineaciones Con esto nos vamos a las alineaciones Que serían las siguientes En casa juega el Deportivo Con Molina en la portería Lateral Izquierdo Romero Jukic Naivet de centrales Manuel Pablo En el lateral derecho Mauro Silva En el pivote defensivo Madre mía El gran balón de oro español Luis Suárez Sí, señor Valerón Que toque Yalmiña Bebeto Y Roy Maikai Casi nada Tenemos en el banquillo Al gran Songo Donato Boro Escaloni Fran Sergio Rivaldo Jan Capdevila Y Diego Tristán Equipazo Equipazo Bueno, pues el Sporting League Home Legends No va a cambiar mucho Porque era campeón de liga Campeón de copa Os lo recuerdo Que vais a verlo en su pecho El logotipo Que lo estrenas en liga Porque en la supercopa ya lo estrenaste Correcto Lo estrenamos en liga Y el equipo actual Campeón de la liga y de la copa Sería Hablan en la portería Maceda En el central Izquierdo Hablar de derecho Redondo por la derecha Kundi por izquierda Joaquín en el medio campo Defensivo Y una línea de cuatro Que a ojo a esta línea que hizo Estragos en la temporada uno Pues sí Por la izquierda Enzo Ferrero Por la Un poco más a su derecha Luis Enrique Por la derecha Kini Gran Kini Capitán Kini Por la derecha Mesa Y arriba El gran Guaje Villa Ahí está Suplentes Pues tenemos a Cuellar de Portero Manolo Jiménez ¿Qué cojones tienes? Hugo Doria Eluio Laya Diego Castro Julio Salinas Salinas Ábreme la puerta Luego tenemos a Pío Alonso De delantero Y junto a Javier Manjanin Y Juan L Nada más y nada Un hijo conocido del Real Zaragoza Y de la noche Y de la noche Pues nada Amigo Con esto y un bizcocho Creo que ya va a empezar Un gran partido En Riazor Vamos allá Gran campo Riazor Pues sí En Riazor Falló Jukic su penalti De la liga De aquella liga Pero luego la ganaron Bueno Luego Pero pasaron unos años Sí Yo creo que por lo menos Cuatro añitos Pasaron Cuatro No fue más 2002 Bueno sí 2002 2001 El otro sería Pues el 95 96 Pues más jóvenes Señor Bueno Y este Himno de Super Deportivo Vamos a ganar También te lo sabes Hombre Pero hay que sabérselo Tío Sabes tú los himnos Yo es que no sé El de Zaragoza Y el del Cádiz Y ya está Y el del Madrid Y el del Madrid Hombre Es que El de Bermón Y el de Barcelona Porque me lo pones a todas horas Sí Pero hombre Pero este himno Oye Me gusta Es rockero Es rockero Sí señor Ahí está Mira los de Hacer Blues Cuidado Cuidado Que están al lado de Oviedo Que ponía No lo he visto Uy Los del Sporting Los del Oviedo No les gusta mucho Bueno Alineación Empezamos Molina Naybet Yukic Manuel Pablo Romero Madre Silva Valero Nisual Jalminia Roy Mackay Y Bebeto ¿Y entrenador? Arsenio Iglesias Arsenio Iglesias Pues bueno El Sporting de Gijón No va a cambiar mucho Tenemos el 4-3-2-1 Ya clásico de la temporada Primera Y La pirámide La pirámide O sea como podéis observar Arriba del todo David Villa El guaje que no puede faltar Y entrenador ¿Quién tenías? Luis Enrique ¿No? No Manol No No Lo habéis visto abajo El preciado No era Manolo Preciado Manolo Preciado Manolo Preciado ¿No? Sí creo Sí señor Esto hay un poco El trabajo de postproducción Que hace mi amigo Pero lo hago Pero otra vez lloviendo ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Hombre en Galicia Es fácil que llueva Bueno estamos en Galicia Hay que reconocer Que en Galicia Cuidadín Calidades ¿No? Ay que calidades Vamos a ver Porque el Sporting Quiere empezar ganando Quiere revalidar el título Yo quiero empezar a ganar Por primera vez Al Sporting Que nunca le he ganado Bueno bueno Que los tres últimos partidos No le he olido ¿Eh Roberto? Bueno bueno Pero al Sporting Todavía no le he ganado Que es una cuenta pendiente Vamos Y creo que Que pinta mal Y creo Y creo que vas a seguir sin ganar Vamos Sácala ¡Oh! Ay ay Hostia Cuida mía 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 ¡Oh! Mal que mal que mal Balones a Vamos Sporting Al hombre Sporting quiere la liga Al hombre pegado en una nariz Se ha desvalado Pegado en una nariz Roy Mackay Por favor Hombre esa nariz Es legendaria ¿Marcaría con la nariz? No lo recuerdo ¡Oh! ¿Cómo se va? Te digo yo Creo que se ha tirado Si no lo llevo de la tira ¡Uy madre! Muy fuerte le dio Vamos ahí ¿Cómo? La que está cayendo en Riazar amigos Deberían suspender el partido Hombre es que hay muchos charcos ¿Eh? ¿No los ves? Sí Y además se nota En la... En el balón ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡A María! Yo creo que la primera ya La primera del partido Atención Mejuto González ¡Hombre! Por favor Mejuto Mejuto González Mira Se ha equivocado Lo siento Pero porque juegues en casa No la vas a tener más Más fácil ¡Oh! Madre mía Pero si no Es que eso era roja ¿Eh? La 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 No me lo mates Me da un roce suave Que era Fandy Yo no sé quién era El Kundi El Kundi El Kundi El Kundi está la torreando Por ahí Sí, es verdad Tienes razón Vamos Pero por favor Despeja ¡Ay no! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo, golazo, golazo Del Guaje, Guaje ¡Villaz! Madre mía Si es que no puede ¡Qué perita acaba de meter! ¡Qué pera! Abrazándose a Luis Enrique Por cierto Eh, ahí lo tienes Luis Enrique era ese Luis Enrique Ex seleccionador nacional Ex seleccionador Ahora sí Ahora sí Qué jugada Cómo se la Cómo se la Pues no sé por qué me la despejaba Mira, mira, mira cómo paró Cómo paró ahí ¡Oh! Rosca pegada al palo Molina podía haber hecho más Increíble O sea, increíble toque Molina pudo hacer más ¡Qué golazo! Ya está el Sporting Ya está el Sporting en máquina ¿Eh? En máquina En naranja mecánica Enganchándose a la cabeza ¡Oh! Mira, que autopase ¿Has visto que autopase la ha hecho? Hay una cosa rara Sí señor Pegadito al palo Uf Bueno, el primero del guaje Pues sí Cuidado que guaje Ahí está No hay más que uno No hay más que uno Mira ahí con su parche dorado En el pecho Ahí está Como campeón de liga Pues sí, pues sí Bueno Pues hemos empezado bien Bueno Hemos empezado más Según me mire El Depor empieza perdiendo en su casa ¿A dónde va Bebeto? Valester no liguero Valester no liguero Uy, Bebeto que se está liando Ay, ay, ay Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo Uy, Bebeto Que te estás liando, amigo Que te estás liando Uy, qué pensaba que Vamos Que me voy a llegar Uy, uy, mi madre Madre el bicho Sí que llegas Vale, vaya Este equipo no carbura Oh, cómo me gusta el Sporting Cómo juega el Sporting, amigos Qué equipazo tiene el Sporting No es por nada, eh Mira, 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 mira Oh Hay que pararlo Uy Es que por debajo del balón Ostras Cómo te la Cómo te la has Intentado hacer algo Pero no Te la has adelantado Cómo has hecho eso Hay una picadita de ella, niña Pero por qué no llega él Despeja Uy, pero qué han hecho No Sí Pero por favor Gol Gol, gol El segundo del Sporting No se la pongamos fácil Por favor El segundo de David Villa Qué cagada defensiva Ahí está Qué cagada defensiva Madre mía Madre mía La que está liando La que está liando el guaje En Riazor Está cayendo aquí todo Pero qué has hecho ahí, Roberto No que sé No despejaba O sea Ni el portero La despeja el portero Luego la Bueno, bueno, bueno Tu defensa ahí Es para quitarlo No lo vas a quitar Bueno, no Es para quitarlo En el momento lo mantenemos Sencillamente es para quitarlo Va a tener que sacar aquí Yo qué sé Quilates Es que no puedes salir ya perdiendo Roberto Has salido perdiendo Has dicho Que era el campeón Que nunca has ganado el Sporting Qué patatín Qué patatán Es que el deportivo La verdad Que no he conseguido hacerlo Cargurar todavía Quizás sea la estrategia que tienes Puede ser, no lo sé Hay que ver Bueno, minuto 34 De la primera parte Y ya va perdiendo En su casa En Riazor El deportivo de la Coruña El Super Deport Venga, esa defensa Sportingista Sí señor Vamos a ver si hacemos algo Es que no la tengo Vamos Oh Oh ¿Cómo se va? No me lo creo Pero, pero, hombre Por favor Dios ¿Quién era tío? ¿Pero quién era? Se ha ido de todos Por favor No puede ser Villa Sí, sí Yo creo que era Villa Mira, mira, mira Oh Casi le rebanas el dedo gordo de pie No lo paraba ni para atrás Mira, mira, mira Oh Hermano, el Pablo que se ha quedado ahí mirando Ostras Paradón, eh Paradón de Molina De Molina Sí señor Las dos que ha cagado antes Pues la Ay, sí, sí Vaya, que era Villa Vaya, que era Villa, tío Cuidado con el guaje Cuidado con el guaje Que lo llevo dicho ya A ver Vamos a ver si nos enteramos Despejamos Espera, hombre Tira, tira, tira Pero despeja Uy, mi madre Macho Vaya, 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 vaya Va a tener que hacer aquí Venga, vamos, vamos Pero si es que Hay que recuperar Vamos Uy Ese pase no quería hacer Pita al final Pita al final ya Bien Bueno, pues nada Deportivo de la Coruña Legends 2-0 Sporting de Gijón Campeón Legends 2 Va a tener que hacer Cero tiros a puerta Cero tiros a puerta Otra vez En tus primeras partes ¿Qué haces, tío? Ahora Yo De cuatro tiros Los cuatro a puerta Y de los cuatro Dos goles Un 50% de De efectividad, eh Lo voy a hacer aquí Estrategia Bueno Yo, como comprenderéis Pues si además Los tengo Yo los tengo De puta madre No, no, dale Que no he hecho nada Yo no voy a cambiar, eh Yo de momento Creo que el Sporting Va muy bien Con eso A ver Dinos qué cambios Quieres hacer, por favor A meter a Rivaldo Toma ¿A Rivaldo? Lo va a quitar a Bebeto No Lo va a dejar de momento Bebeto Madre mía Dale, dale Bueno, pues nada Vamos a confiar en Rivaldo Vamos allá La que está cayendo, eh Sí, está cayendo No sé si no me sienta bien la lluvia No La verdad es que Es que no No la vuelo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy Toro Hey, toro Vamos a ver Que te pillo ahí Toque, toque Pero Vamos a ver Si me llega el balón Si es que no lo vemos No sé si es que no defiendo Oh, como toca Oh, caviar Caviar, amigos ¿Cómo está tocando el...? ¿Pero cómo toca el esporte y de Gijón? Es que no la corto No lo sirva Pero si tengo aquí A lo mejor de lo mejor Y de lo mejor lo superior Sí, señor Pero me... ¡Ay, qué encantado! ¿Qué has hecho, Dios mío, de mi vida? Anda, vete a tu pueblo Le he dado a pasar sin querer Ah, 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 ah Roberto, Roberto, Roberto Este, pues no cargura Pero, pero, ¿cómo puedes cambiar...? En un momento tan crucial Te equivocas el botón, tío Pues ya ves No puede ser, ¿eh? ¡Vamos, Rivaldo! ¡Sí, señor! ¡No! Rivaldo salió para revolucionar... ¡Dios mío, de mi vida! ¡Ahí está! Rivaldo salió para revolucionar el partido ¡Dios mío! ¡Cañonero! ¡Bua! ¡Cañonero, Rivaldo! ¿Pero qué has hecho, pibe? ¿Qué hiciste? ¡Madre mía, no! Ni la he oído Sí, bueno, ¿no? Esto... Desde fuera de allá Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Mira, 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 mira Deléitanos con tu... Sí, ¿eh? Mira, Rivaldo la ha pasado ¡Ostras! Ha seguido corriendo Y desde ahí... ¡Buah! ¡Pero cuántos metros son! ¡Pum! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buah, qué fuerza! ¿Cómo haces tú? ¡Con el gatillico, eh! ¿Para qué te enseñaré trucos del pez? ¿Eh? Del pez 19, ¿no? Del pez 19, ahí está ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí! Bueno, imposible, imposible eso No puede hacer nada tu portero Que no me acuerdo quién es Pues... No, no lo sé Hablanero puede ser Hablanero puede ser Bueno, pues cuidado Cuidado que el Depor... La grada se ha hueto loca Vamos a ver si... La grada de Riazor ve vida Vamos a cortar Cuidado, cuidado que no me gusta esto Rivaldo ha resucitado muerto Vaya golazo se ha clavado Rivaldo Vamos, Rui, Makai Vamos, Makai Vamos, vamos Presión, presión Es que aquí hay mucha calidad en el Depor ¡Uy! Lo que ha hecho ahí No No me hagas eso ¡Ay! No me hagas eso ¡Uy! Por hacer el chulito, ¿eh? Estás querida de gustar ¡Ay! Si pasa ese balón ¡Ay! Si pasa ese... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que es tuya! ¡Corre, que es tuya! ¡Corre, que es tuya! ¡Corre, que es tuya! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Sí, oh! ¡Hizo ahí! Falta ¡Vamos! ¡Makai! ¡La ventaja! ¡Oh! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Paradón de Ablanero! Se viene arriba el Depor Había una falta por ahí arriba Mirado que el Sporting tiene mucho oficio No sé si lo estás viendo Sí, sí, pero... He visto que la revolución de Rivaldo ¡Ostras! Puede que le quite el puesto a Yalmiña Pues ojo, que Yalmiña es Yalmiña Bueno, bueno La cola de vaca ¿Por qué no me sale? ¡Lardante! ¡Ay! ¡Vamos ahí! No sé por qué No te ha salido, pero... ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Empalmado! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Fuera! ¿Quién fue? ¡Valerón! 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 Vamos a ver Si conseguimos Remontar a todo un campeón Como es el Sporting El Sporting está aguantando, ¿eh? ¡Ay! No se lo está poniendo nada fácil Ahora que parece que se ha despertado el Depor Minutos finales ¡Vamos, robamos! ¡Vamos, por favor! ¡Cuidado! Hay que robar, hay que robar Hay que tener el balón ¡Oye, oye! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué lo has dejado pasar, hijo mío? ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, Makai! ¡Presiona! ¡Mio! ¡Makai! ¡Dios mío! ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué? ¡Arriba! ¡Que pase la ha metido! ¡Uy! ¡Si pasa eso! ¡Vamos! ¡Fuera de juego! ¡Increíble el bar! ¡Increíble el bar! Voy a hacer un cambio ¡Ostras! Voy a hacer un cambio antes de que saques los cinco últimos minutos Bueno Yo... A ver si... ¡Ostras! Villa está súper cansado, ¿eh? Voy a cambiar a Luis Enrique y voy a meter a Julio Salinas ¿Vale? Cambio de banda Su pierna buena Voy a tener que cambiar Nada más y nada menos que a Valerón ¿Quitas a Valerón? Estaba muerto, matado ¡Madre mía! Bueno Últimos minutos ¡Joder! Cuidado, ¿eh? Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? En estos últimos cuatro partidos, ¿eh? No es por nada ¡Estás! Pues empezamos mal con el Depor pero podemos remontar ¡Vamos! 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 ¡Portero! ¡Portero! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡No te lo pinces! Quedan cuatro minutos más lo que dañada el VAR El VAR no quiere cerrar hoy ¡No! Hay que robar ¡Uy! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡El bicho pichichi! ¡No se acabó! ¡Ay! Pensaba que te habías adelantado Vamos Si va a coger de cabeza bien Si no, también ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Se acabó! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¡Arbitro! ¡Se acabó! ¡No! ¡Sí! ¡El campeón! ¡El campeón de la Liga! Star Legends temporada 1 Empieza Otra vez Con ¡Victoria! Es imposible ganarle Increíble Va a tener que jugar ahí Increíble, ¿eh? Madre mía, este no puedo, ¿eh? No puedo con el... ¡Ostras! Además te he ganado en posesión, ¿eh? Otra vez 52 contra 48 ¡Ay! Bueno 5 goles Va a tener que sacar a... A Rivaldo Bueno Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, vamos a ver Ahora tenemos que elegir, como siempre A nuestro Balón de Oro A nuestro Balón de Oro A nuestro Balón de Oro Empezamos en un partido Empezamos en una jornada Ah, empezamos ya la segunda jornada Este es el último partido Bueno, genial Y empezamos... A ver, esperaba Que te voy a decir con qué empezamos Vamos a ver Estoy aquí con la agenda Tenemos agenda y todo, ¿eh? Chavales A que veáis que esto... ¡Vámonos! Aquí Para atrás, para atrás, para atrás Que sí Bueno, mientras Roberto lo está buscando Tenemos que decir que tenemos cuenta de Twitter Eh, arroba Vintage Fútbol Legend Fútbol 2Ls 1 Eso es Eh, y tenemos también... Bueno, no tenemos, pero estamos en ello Una cuenta de Facebook A ver si la abrimos de una vez Bueno, Roberto, díganos Nada más y nada menos que un Betis ¿Betis? Es por ti en el Gijón No me lo creo ¿En serio? En serio te lo digo Madre mía, ¿en el Benito Villamarín otra vez? No, fuera Te toca el día de alocar Ah, o sea... Al morino Vamos en el molinón, amigo Eso es, al morino Bueno, pues se estrena el Sporting de Gijón en el morinón Pues nada Pues nada, amigos Con esto y un bizcocho, ¿verdad? Decid que os suscribáis Bueno, despedimos al Estudios Centrales Pero os suscribes Ah, pero ya lo has dicho Hay que decirlo todos los... Todos los... Venga Venga, pues nos vamos a los Estudios Centrales, amigos Y hasta el próximo partido Adiós Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil